Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Quiero empezar el podcast preguntándote en qué facultad estudiaste tú. Pues mira, yo estudié en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, aquí en Málaga, pero el viaje de la facultad ha experimentado cambios a lo largo de su historia, porque yo quiero recordar que soy de la tercera promoción y los dos primeros años de carrera, además lo recordamos muchos compañeros porque aquellos años allí marcaron nuestra época universitaria, fueron en Martíricos, en los barracones, se llamaban los barracones de Martíricos, que hoy creo que es la escuela de enfermería y ahí empezó la escuela de comunicación. Yo particularmente estuve dos años y posteriormente la facultad se mudó a Teatino. Lo que pasa es que yo, la vida universitaria allí en Teatino, ya en la sede actual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que la comparte con Turismo, no la viví mucho, primero porque ya en tercero de carrera, pues periodismo es un grado que tiene cuatro años, tercero de carrera me fui fuera y ya cuando volví justo empecé a hacer práctica en el periódico, en Diario Sur, y desde entonces no me he movido de allí, así que totalmente 24 años después sigo allí, bueno, felizmente y muy contenta. Y tanto y tanto. Yo esto te lo digo para que la gente lo entienda, porque la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde está lo que hoy es el grado de periodismo, empezó allí en la zona de Martíricos, luego pasó a Teatinos, pero no sé si en algún punto intermedio estuvo en Elegido, que creo que no. No, yo creo que no. La verdad es que Elegido es el reinado de la Facultad de Económica. Yo creo que además, no sé tú, pero a mí me encantaba ir a la Biblioteca de Económica a estudiar, porque es un sitio muy tranquilo, también es un espacio bastante excéntrico, Elegido, que si no bebes muy lejos también puede ir andando. Y la verdad es que yo también le tengo muy buenos recuerdos a las tardes de estudio y café en aquella biblioteca. Pues precisamente hoy vamos a empezar a contar la historia del barrio de Elegido, que hoy es barrio universitario, pero durante mucho tiempo no ha sido ni mucho menos un barrio ni siquiera relacionado con nada académico o cultural. Nada, nada, efectivamente. Hoy Elegido es un barrio que está vinculado a las facultades, a la vida cultural. La verdad es que allí se hacen muchas cosas y es un barrio que ha experimentado en los últimos años un importante cambio y ya se considera parte del centro de la ciudad. Pero efectivamente, como tú dices y como ha ocurrido con muchos barrios de Málaga, bueno, en su origen era una zona absolutamente extramuro de la ciudad. De hecho, el nombre de Elegido viene de la palabra latina exitum, que quiere decir fuera, en la zona de la afuera, en la ciudad. Así que ya no queda más remedio, como estabas diciendo tú, empezar a contar cuál es la historia del barrio de Elegido. Lo que sí sabemos, como tú estabas diciendo, del barrio de Elegido es que ocurría, igual que nos ocurrió con el Perchel, cuando vimos su historia, que era un barrio extramuro, como estabas diciendo, y que lo encontramos el origen de estar fuera de las fronteras de Málaga en el propio nombre. Sí, efectivamente. Estaba fuera de las fronteras y hay las primeras referencias históricas del barrio, al contrario de lo que pueda parecer, porque muchos de los barrios que tiene Málaga son relativamente recientes. Elegido uno de los más antiguos, insisto, no como barrio, pero sí la referencia de los libros de historia empieza a aparecer en la época musulmana, donde aquella zona fuera de los muros de la ciudad se utilizaba como dehesa para el ganado que abastecía de carne y leche a la población de entonces. También aquel terreno tenía una naturaleza arcillosa y fue muy útil para extraer esa materia prima y fabricar tejas y ladrillos para construir la ciudad moderna. De hecho, también como sucede en muchas ocasiones en los barrios de Málaga y sobre todo en el callejero de la ciudad, pues hay esos pequeños guiños a los usos antiguos que tenían los espacios por donde hoy discurren las calles. Y en la zona de Elegido hay una calle que se llama Tejeros, que precisamente recuerda a ese origen primigenio, no solo como dehesa del ganado, sino también como lugar donde se extraía la arcilla para hacer esos ladrillos. Eso además también provocaba que, siguiendo con el recuerdo de los nombres de esos espacios, eso provocaba que en época de lluvia el terreno que era muy arcilloso y que era muy poroso, que se abrieran importantes oquedades, huecos en la tierra y ahí se generaban algunas lagunas en el terreno. De hecho, se piensa, y hay bastante consenso en torno a eso, que el nombre del barrio de Lagunillas viene precisamente de ahí, de esas lagunas que se formaban en la tierra cuando llovía. O sea, que eran como esas lagunas que se formaban en la falda de la zona baja de Elegido. Sí, efectivamente. Y de ahí recién el nombre. Eso es muy curioso, la verdad. Sí, la verdad es que te pone a hacer un repaso por los nombres de los barrios de Málaga. Ya hemos hecho algunos aquí, el Palo, Welling, el Perchel, y es fascinante la historia. Muy curioso, muy curioso. Y por poner un poco de contexto, claro, estabas diciendo que Elegido era una zona de dehesa, una zona, digamos, de campo para ganado. Y claro, es que si nosotros tiramos a día de hoy por Elegido con el coche, vemos que la Alcazaba queda a unos pocos metros. O sea, que se ve que está literalmente fuera. O sea, se ve que a día de hoy, digamos, sigue fuera de lo que era esa frontera. Uno de los cinturones exteriores de la ciudad, que al principio tuvo esa función, pero que a lo largo de los siglos ha ido variando la naturaleza del uso que se le ha dado a los terrenos. Hay otro barrio, que esto te lo pregunto porque lo desconozco, que creo que también está relacionado con el tema de, bueno, no sé si la teja, la arcilla, la construcción, que creo que es la colonia de Santa Inés, ¿no? Sí, también, ahí hubo una fábrica importantísima. Eso es verdad, es que me suena, pero la verdad es que no lo sabía, seguro. Tenemos que hacer uno de ese curro. Sí, sí, pues esa historia, alguna vez he pasado por ahí y he preguntado, pero no sabía muy bien ese tema. Sí, también tiene una historia curiosa. Hoy es un barrio que está absolutamente dentro del centro histórico, elegido me refiero, pero ahí encontramos también el origen de Lagunillas, como tú has contado, y encontramos también que al igual que pasaba con el cementerio de San Miguel hace un par de semanas cuando lo vimos, también tuvo un uso de cementerio a las afueras de la ciudad, de Camposanto exactamente, alejado de lo que era el interior de la ciudad. Sí, efectivamente. Hemos contado en anteriores podcasts que hace siglos el uso de la iglesia era no solo el abrigo espiritual de los fieles, de todos los ritos, sino que también se utilizaban como cementerio. Hablamos, por ejemplo, del caso concreto de los mártires. Y cómo poco a poco también las autoridades de la época se fueron dando cuenta que aquella solución para los enterramientos no era salubre. Por eso los cementerios poco a poco fueron mirando hacia las afueras de la ciudad. En el caso del ejido también fue así, sobre todo en los siglos XVI y XVII. El ejido se utilizó como, la palabra es carnero, como zonas de enterramientos comunes, especialmente en tiempos donde había epidemias que asolaban a la población, las bajas eran enormes, no se daba abasto para los enterramientos. Entonces, a esas personas que además habían muerto de enfermedades altamente contagiosas, estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en la peste o la fiebre amarilla que hubo importante brote en Málaga, tenían que sacarlas fuera de la ciudad, los cadáveres y los cuerpos, para garantizar que no hubiera una propagación más amplia de la enfermedad. Y precisamente el ejido se utilizó como esa zona de carneros, de enterramientos comunes para sacar el peligro fuera de la ciudad. De hecho, según los planos históricos de la época, fijan exactamente uno de esos carneros donde hoy está el Teatro Cánovas. Era una zona, literalmente apartada de la ciudad, que se utilizaba como cementerio de, vamos a llamar apestados, en el sentido de la gente con la que no querían tener esa relación por la enfermedad que padecía. Y de nuevo, igual que el cementerio de San Miguel, sin ninguna iglesia como testigo. O sea, que en esa época quería decir que era la gente que no tenía ese vínculo. Y a la gente, además, que era muy reacia. Eso es. Cuando tú imagínate ese cambio con una costumbre en la época tan absolutamente arraigada sobre lo que tenía que ser el tránsito de la vida terrenal a la vida eterna, que tenía que hacerse al abrigo de la iglesia, cuanto más cerca del altar mejor. Pues aquello supuso una auténtica revolución y un impacto para la mentalidad, te insisto, para esa mentalidad que necesitaba ese tránsito al abrigo de una iglesia cercana. Entonces, aquello era impensable. Hubo muchísimo recelo, por ejemplo, en el caso del cementerio de San Miguel. Has dicho un detalle que no quiero dejar pasar por alto, y es el hecho de que el Teatro Cánovas actual, que está entre la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Facultad de Bellas Artes, si no me equivoco, ¿no? El Teatro Cánovas. Ciencias económicas, no de la comunicación. La comunicación, me he ido al principio del podcast otra vez. Nada, no hemos ido a nuestro oficio. Hemos barrigo para casa. Totalmente. A nuestro oficio. Y en ese Teatro Cánovas estaba uno de esos carneros, uno de esos cementerios, que está, digamos, construido sobre esas fases históricas, que es interesante también saberlo, que no es ni mucho menos macabro, al contrario. No, yo creo que este tipo de cosas no son macabras. Yo creo que dan también una medida muy ilustrativa y bastante práctica de cómo se funcionaban en las ciudades modernas, en tendidas modernas por aquellos siglos, ¿no? Y, no sé, a mí me parece curioso que... A ver cuál es el suelo que pisas, ¿no? Básicamente, sí, sí. Absolutamente cómo se vivía en vida y cómo se gestionaba la muerte de los ciudadanos, ¿no? Pues sí. En definitiva, elegido. Fue durante muchos siglos un lugar de penuria, y que, por así decirlo, era la puerta de atrás de Málaga. Y de esa penuria y de esa forma ya cotidiana de buscarse la vida como fuera en ese lugar, nacen unas construcciones muy curiosas, Ana. Sí, efectivamente. Como tú dices, pues elegido era un poco la zona, eso, la zona poco noble de las afueras de la ciudad. Bueno, aquello fue un escenario de llegada de aluvión de trabajadores que se habían empobrecido con la crisis del siglo, con la crisis agrícola del siglo XIX, de finales del siglo XIX, sobre todo vinculada a las plagas de la filosera. Y entonces también fue el lugar donde acogió a muchísimos trabajadores rurales que intentaban venir a la capital para encontrar suerte, que en aquella época no había ninguna. El caso es que elegido, efectivamente, se convirtió en una zona de construcciones absolutamente, bueno, bastante curiosas y que tienen que ver mucho con lo que comentábamos anteriormente, de esa naturaleza arcillosa del terreno. Porque fue el lugar, posteriormente, donde se construyeron las conocidas como casas-cuevas de elegido. Unas casas-cuevas que se ven en una foto espectacular que tenemos en la noticia, que relacionamos siempre en las notas del podcast y que yo invito a la gente que vaya a verla porque yo no la había visto y me he quedado con la boca abierta, la verdad. Sí, son muy curiosas. Muy interesantes. Eran unas casas-refugios que, lógicamente, por la falta absoluta de condiciones de salubridad, estaban prohibidas por las autoridades de la época, pero, curro, donde manda la miseria y donde te tienes que abrir un hueco en la tierra para que se meta tu familia, contra eso no se podía luchar. Pero vaya, ni en el siglo XIX ni casi casi hoy en día, ¿no? Absolutamente. Creo que hay un registro de cuánta gente llegó a vivir en esas casas de elegido, ¿verdad? En esas casas-cuevas. Sí, yo pude ver en uno de los artículos que firmó Julián Senmero, compañero del periódico, que además ha dejado un legado absolutamente impagable de historias curiosas de la ciudad, se llegaron a... Bueno, iba a decir, se llegaron a registrar, pero no había registros. Pero los cálculos aproximados que llegaron a haber unas 150 familias, casi todas de niagitanas, y que además, bueno, tenían un control absoluto sobre cómo se hacían las casas, cuándo se hacían, e incluso cuáles eran las dimensiones de aquellas casas-cuevas, ¿no? Dices cómo se hacían y cuándo se hacían, porque estaba prohibido hacer ese tipo de construcciones, porque no eran seguras y no eran salubres, pero... Claro, tú imagínate que es que habría que abrir con pico y pala, colina, por mucho que el terreno fuera maleable y arcilloso, bueno, aquello era un peligro. Claro, precisamente por eso. Te ponías a abrir con pico y pala un hueco en una colina o en una parte de monte, y eso con la lluvia se te podía venir, bueno, con la lluvia o sin la lluvia, se te podía venir en cualquier momento abajo, pero en los años 40 y 50 sí que hubo muchas de estas construcciones. Eso es, y la gente lo que empezó a hacerlo es en horas nocturnas, obviamente, claro, para no ser descubiertos. Efectivamente, se ponían de acuerdo las familias, bueno, pues esta familia necesita una casa-cueva, y se ponían aproximadamente entre los viernes y los lunes y en esos tres días pues los hombres de la familia se ponían pico y pala y empezaban a excavar. En función de las necesidades de cada familia. Eran más miembros, excavaban más. Eran menos, pues excavaban menos. Eso es lo que te iba a decir, que además sabemos cómo eran esas casas por dentro, sabemos también que la cocina obviamente siempre era fuera porque no se podía soportar el humo y todo el fuego en el interior, pero como tú dices... Sí, además con tan poco oxígeno probablemente se apagaría el... Eso es, exactamente. Pero si hay un... En esos escritos de Julián Senmero sí que quedan algunas claves de cómo eran las casas. Tengo aquí uno de esos escritos delante y que permitía la entrada a una persona no demasiado alta. Al fondo podrían disponerse de 4 o 6 metros cuadrados con la altura de poco más de un metro. Entonces, como te decía antes, a más miembros de la familia más se excavaba el terreno y entonces las cuevas más amplias podían llegar a contar con hasta 16 metros cuadrados separados en dos estancias. En una se utilizaba para comer y la otra para dormir. Y ahí se guardaban un poco todos los utensilios y las cosas de... Bueno, de la casa, de las chabolas. Y esto, aunque nos parezca muy antiguo, siguió así hasta los años 60. O sea, hasta hace 60 años. Sí, casi antes de ayer. Después también muchas de las puertas de las casas las encalaban para tratar de dignificar el aspecto. Pero bueno, aquello, lógicamente, como podéis imaginar, fue un auténtico quebradero de cabeza para las autoridades de la época porque, por supuesto, no había saneamiento, no había ninguna condición mínimamente digna para que se desarrollara la vida y además se generaron muchísimos problemas de convivencia. Fue en esa década de los 60 cuando ya los políticos empiezan a preocuparse con más interés sobre esas casas porque, digamos, el ejido ya va adentrándose en lo que hoy es el centro. Y a medida que va creciendo la ciudad, pues la ciudad poco a poco va abrazando todas las zonas extramuros y ya se convierten. Pues imagínate, hoy sería impensable pensar en el ejido como un barrio completamente extramuro de la ciudad si casi, no sé, en 10 minutos está en el centro de Managua. Sí, sí, está al lado. Y desde entonces ha sido ya una evolución absolutamente espectacular. Sí, sí, a partir de lo... Aquella situación de las Casas Cuevas se mantuvo hasta la década de los 60 y, bueno, y poco a poco ya el barrio se fue convirtiendo, fue convirtiéndose en el germen de lo que hoy allí se abrieron, pues como te decía, la Facultad de Económica y Empresariales que yo creo que es el motor principal del campus, la Facultad de Bellas Artes, la Escuela de Arte de San Telmo o la Escuela Superior de Arquitectura que también está en el Conservatorio y, bueno, ya el mencionado Teatro Cánovas. Eso es, incluso la Ateneo también está un poco más cerca, la Ateneo de Música quiero decir, está un poco cerca, o sea que es una zona un poco como el motor cultural también de Málaga. mucha vida. Sí, sí, un motor cultural de Málaga, de artes, de económicas y que ha dado un vuelco absoluto a ese barrio y que hoy es universitario, joven y con muchísima vida. Yo creo que siempre está bien conocer la historia de los barrios donde vivimos. Pues sí, la verdad es que sí. A mí particularmente me encanta conocer todos esos nombres de los barrios de Málaga, de los más conocidos y de los que son menos o de determinada barriada, de determinados núcleos de población. Y que estos capítulos siempre nos dicen que gustan mucho. La gente quiere saber si es su barrio o si no exactamente dónde está. ¿De dónde viene su raíz? Es verdad, es verdad. Hay una zona en el ejido, Ana, que es la Cuesta del Coño. Sí. La conoce, ¿verdad? Hombre, yo creo que la conoce todo el mundo. La verdad es que no sé cómo se llamará esa cuesta y si el nombre será muy conocido y tendrá su historia. Pero que tire la primera piedra quien no haya dicho de todos los que estamos aquí escuchando la Cuesta del Coño. Eso es, exactamente. Para la gente que no lo sepa que yo creo que poca gente no lo va a saber, el nombre viene porque es tan empinada, tan empinada, tan empinada que sobre todo cuando te pones desde abajo y la tienes que ascender dices, coño, qué cuesta. Eso es, literalmente. Sí, sí. Y aparte, claro, encima una calle que realmente se llama Calle Carrión que me he molestado a mirar. Calle Carrión, fíjate, no lo sabía. Lo he molestado a mirar. Hoy me estás enseñando todas mis curvas. Y que cuando aparte en Semana Santa hay algunas curvas en las que se ven cómo suben cualquier trono por esa calle y que tú sufres viéndolo también. Sí, sí, totalmente. Pues vamos a coger esa Cuesta del Coño, esa calle Carrión, vamos a bajarla porque como se me ha hecho corta esta historia quiero que nos vayamos a la Plaza de la Merced número 15 y vamos a contar otra historia esta vez relacionada con un pintor malagueño muy famoso. Nos paramos en esta Plaza de la Merced número 15 en un lugar que todos conocemos que es la Casa Natal de Picasso precisamente para contar cómo fue el nacimiento de Picasso. Ponme tú el escenario, Ana. Pues fíjate que de Picasso siento lo que ha sido hemos hablado de manera muy transversal. La verdad es que es un personaje que tenemos pendiente porque hay muchísimas cosas que contar pero como tú bien dices es cierto que a mí este podcast me estaba quedando un poco corto y vamos a hablar del momento de su nacimiento. Hablas de que es en el número 15 de la Plaza de la Merced antiguamente la numeración de la calle correspondía con el 36 y bueno pues nos vamos a situar en ese 25 de octubre de 1881 cuando la madre de Picasso María Picasso se pone de parto y llega la hora de asistir ese alumbramiento en las casas porque antiguamente en aquella época se daba luz en las casas. Entonces bueno se genera ahí un escenario ella se pone de parto asiste la familia el padre de Picasso José Ruiz Blasco y bueno parece ser que va a ser un momento feliz porque la pareja formada por María y José van a tener su primer hijo al pequeño Pablo pero las complicaciones del alumbramiento no tardan absolutamente nada en llegar. Eso sí empiezan a haber complicaciones porque Pablo nace azul no respira y no tiene visos de que la situación vaya a mejorar. No tiene pulso no tiene signos vitales y casi casi que lo dan por perdido de hecho la comadrona que está asistiendo a la madre lo pone en una mesita cercana sin esperanzas casi de recuperar al bebé y se centra ese trabajo médico y sanitario en salvar a la madre. Exactamente. Entonces imaginaros la escena de lo que hubiera ocurrido si ese pequeño milagro que vamos a contar a continuación milagro entre comillas por supuesto no hubiera ocurrido lo que nos hubiéramos perdido. Una de las personas con las que hemos hablado para contar esta historia es Mario Virgilio Montañez que es el jefe del departamento de promoción cultural de la casa natal de Picasso y que ahora en breve vamos a escuchar su propia voz contando otra historia relacionada con este tema pero nos contaba que incluso en esa situación un poco de caos y de no saber muy bien qué hacer pusieron a ese bebé a ese Picasso recién nacido encima de una plancha de mármol para ver si también con el propio frío era capaz de reaccionar de alguna forma y tampoco había manera. Sí, sí, no hubo manera. De hecho el tío de Picasso Salvador que era médico en el momento que contempló esa escena casi a la desesperada que se estaba fumando un puro bueno, vosotros podéis imaginar la escena primero para ir en una casa para ir rodeada con toda la familia por allí por medio incluso fumando hoy sería una escena impensable pero la reacción supongo yo que un poco desesperada y de no tener nada que perder del tío Salvador que era el médico con Picasso fue finalmente lo que lo salvó y me refiero en concreto a que Salvador se estaba fumando un puro en ese momento supongo que de nervio y de trasiego de uno y otro y exhaló una enorme cantidad de humo de ese puro sobre la nariz de Picasso con la esperanza de que ese humo abriera los pulmones del bebé y que le permitiera el llanto y la respiración y efectivamente lo consiguió porque Picasso rompió a llorar y bueno y fue una anécdota que además se recoge en la página web de la Casa Natal y en un montón de libros de historia que bueno que se preguntan qué hubiera sido de la historia del arte contemporáneo del arte del siglo XX absolutamente donde Picasso ocupa un lugar de privilegio absoluto si no hubiera sido por la idea de su tío Salvador de como se dice vulgarmente echarle el humo a la cara al bebé eso es sí sí un Picasso que sería hoy te meterían casi en la cárcel no es impensable absolutamente a Picasso le salvó la vida sí sí pero un Picasso eso que llega a la vida de una calada de un puro y un puro y unos cigarros un tabaco que le acompañó durante toda su vida porque Picasso fue un fumador empedernido fumador empedernido absolutamente unos días más tarde Pablo Picasso ya el niño con la total salud fue bautizado con una infinidad de nombres Ana sí sí efectivamente mira lo bautizaron 17 días después de aquel episodio antiguamente y no tan antiguamente hasta hace relativamente poco a los niños a los bebés se les bautizaba muy pronto porque había una mortalidad de bebés apreciable y entonces las familias querían que en el caso de que el niño muriera o que tuviera una enfermedad que se lo llevara por delante un poco que estuviera bautizado y casi que tuviera garantizada ese tránsito al cielo por eso se le bautizaba tan pequeñito fue el caso de Picasso se le bautiza con 17 días en la cercana iglesia de Santiago y como tú dices también era tradición en aquella época ponerle muchos nombres nombres familiares que además también en algunas ocasiones coincidían con el santoral del día en el caso concreto de Picasso le pusieron 7 nombres que los tengo aquí delante porque he sido imposible porque algunos son poco cotidianos Pablo, Diego, José, Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispiniano y de la Santísima Trinidad y el primero de ellos Pablo fue en recuerdo de un tío suyo que había sido sacerdote y que había muerto dos años antes o sea que al final se quedó incluso con el más normal hubiese sido algo más con el nombre del tío Pablo porque lo otro vaya de hecho los nombres eran tan 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 extraños no sé si a lo mejor serían extraños para la época pero el hecho es que hubo una confusión en el registro civil y se escribió por error Cipriano en vez de Crispiniano y se añadió el nombre de su madrina o sea se añadió el nombre de su madrina que fue María de los Remedios Alarcón tengo por aquí el segundo apellido Herrera y que probablemente a muchos de los que hoy nos están escuchando se acordarán de la anécdota que contábamos cuando hicimos el capítulo del quién es quién de Callelarios de que la hija de Alarcón Luján alcalde de la ciudad María de los Remedios fue madrina de una de las madrinas de bautismo de Picasso y ahí lo tiene y también Picasso llevaba en su nombre el nombre el nombre de pila de una de sus madrinas eso es una vez más la historia circular la historia circular a mí me encanta decirlo porque al final en una no toda la historia pero sí que una parte muy importante de la historia de Málaga que va desde mitad del siglo XIX hasta arranque del XX está absolutamente todo conectado volviendo a ese inicio de la historia de ese nacimiento la cuestión es que la figura de su tío de Salvador Ruiz fue fundamental en la vida del pintor y no solo salvó su vida de forma literal con esa calada de humo de un puro del que hablamos sino que también lo salvó metafóricamente porque fue quien más apostó por Picasso en su vida y eso nos lo ha contado Mario precisamente el jefe del departamento de promoción cultural de la casa natal de Picasso que en la llamada que hemos mantenido con él nos ha contado un montón de cosas tan interesantes como estas porque además el tío Salvador era el tío rico llegó a casarse con una marquesa y viviendo en la Alameda principal el tío que era además responsable de la sanidad del puerto de Málaga le fue pagando a Pablo los estudios en la escuela en la escuela de Bellas Artes en Madrid y además cuando Pablo visitaba Málaga por ejemplo el retrato del famoso del famoso pescador que pinta Pablo es porque el tío le va consiguiendo modelos en este caso como era responsable de la sanidad del puerto le consiguió que posara ese viejo pescador y además también pues le iba dando un dinero constante cada día para que siguiera ejercitándose y la ruptura con el tío Salvador llegó cuando el último viaje de Pablo acompañado del pintor catalán Casayemas que fueron a alojarse los dos a la casa del tío Salvador en la Alameda pero traía un aspecto desastroso de bohemios y además Pablo había dejado de firmar con el apellido Ruiz y entonces eso produjo una ruptura entre el tío y el sobrino ya irremediable fue una figura clave si el tío Salvador no se hubiera interesado por Pablo quizás Pablo se hubiera dedicado a otra cosa o sería bastante más mediocre y entonces Pablo fue un mimado un consentido en casa y de ahí viene que su madre dijera aquello de si fuera cura llegarías a papas si fuera militar llegarías a general y decía bueno y al final ha sido pintor y ha llegado a ser Picasso la verdad es que lo que cuenta Mario es una pasada la historia de ese arranque de la vida de Picasso después de la relación también además ha hablado mucho de la relación posterior que tuvo con su familia y bueno y Mario Virgilio Montañez es uno de los lujos también que tenemos en la ciudad sobre la vida y obra de Picasso y lo cuenta siempre fenomenal que ya le dije que recuperaremos que quizás hay muchos personajes históricos de Málaga que hemos tratado uno de ellos Picasso y que recuperaremos incluso la oportunidad de hablar con él porque ha sido un placer la madre de Picasso por cierto cada vez que daba luz era un acontecimiento o algo pasaba en Málaga totalmente ya hemos contado el susto con el nacimiento de su primer hijo bueno y cuando Picasso tenía 3 años estaba la madre de Picasso gorda gorda María iba a dar a luz a su hija Lola bueno pues hubo en la Navidad desde 1884 hubo un gran terremoto en Málaga que hizo bastante daño en la ciudad y de hecho tuvo la huella de ese terremoto todavía se puede apreciar en la Plaza de la Merced también lo hemos contado en una de las sesiones del podcast en el tercer tramo del obelisco a Torrijos está movido por el efecto de ese terremoto y eso no se corrigió en el obelisco porque se quiso que quedara aquel recuerdo el hecho es que en aquellos días como decimos la madre de Picasso ya estaba para dar a luz a su hija Lola y el día de ese terremoto salió corriendo de su casa donde vivía en la Plaza de Mercedes el número 36 que es el número 15 para refugiarse en la casa de su vecino del pintor managueño también conocidísimo Muñoz de Graín y Lola nació dos días después de aquel terremoto en la ciudad y dicen las crónicas que a la pequeña Lola que nació en ese momento tan trágico pues se le conoció siempre como la terremotico entonces la madre de Picasso la verdad es que siempre yo creo que siempre podría contar sus partos como como experiencia vinculada a la aventura cuanto menos desde luego que sí pero bueno son historias curiosas que cuando pases por la Plaza de la Merced pues puedes contar bueno puedes mirar arriba y decir ¿sabéis por qué este tercer tramo del obelisco de la Plaza de la Merced está movido? bueno pues porque hubo un terremoto y dices ¿sabéis que casualmente la madre de Picasso estaba embarazada? yo qué sé yo creo que son historias a mí desde luego todos esos detalles y todas esas curiosidades me encanta conocerlas es ver la ciudad con otros ojos y pasear viéndolo de otra forma pues ya no mil gracias en la semana que viene volvemos con más historias y que de verdad que mil gracias como siempre la semana que viene más memoria sur es un podcast de diario sur escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox spotify apple podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es que es en iVoox y la verdad